Dental Studio presenta la mesa de los jueces más yo respeto tanto la evaluación de los jueces que me vinieron a decir hay un empate y tenemos porque ellas se cambiaban de ropa y tenían un traje de baño espectacular de pedrería y sus capas blancas y me dicen hay un empate pero vamos a tener que quitar una porque tenemos seis trajes de baño y seis capas y yo les dije no, se queda como está y la dejan con el traje de baño porque yo no puedo violentar los resultados de unos jueces ¿Qué tipo de injusticia usted se refiere regularmente que ve Magali en este tipo de concursos? Las críticas injustas la gente no sabe el esfuerzo y el trabajo que uno lleva realizando yo llevo nueve meses casi doce meses trabajando de lunes a domingo porque sábado y domingo es cuando entreno a las niñas en la semana tengo que trabajar en la producción trabajar para los patrocinadores entonces es un trabajo bastante intenso para que venga una persona y en un comentario destruya todo el trabajo que uno ha hecho por meses no ven tampoco mucha gente no ven lo positivo yo creo que este año hemos marcado una gran diferencia al celebrar los 60 años hemos sido muy innovadores diferentes coronamos yo sé que muchos dirán lo que quieran pero coronamos en traje de baño algo que no se veía hace muchos años y es algo que así comenzaron los concursos por eso los 60 años los celebramos de esta manera Dental Estudio presentó